La risa más grande es dejar a los pequeñitos, pero ni modo, así es la vida. Y aunque con lágrimas, y muchas lágrimas, uno tiene que despedirse de todos. Saliste llorando de tu casa, te fuiste no porque así lo querías, te fuiste por esas malditas deudas. Saliste llorando de tu casa, te fuiste por esas malditas deudas. Aunque todos lo querían, ya lo habías decidido. Cruzaste todo México llorando, acordándote de los que te amamos. Por fin llegaste hacia tu destino, pero aún no se te borra la tristeza en el alma. Por fin llegaste hacia tu destino, pero aún no se te borra la tristeza en el alma. Ahora te pido, no te olvides de mi Cristo, y de toda tu familia, y también los que te amamos. No te olvides de tu patria tan queridos. Y de tu pueblo, no te olvides de mi Cristo, y de tu pueblo, aunque pequeño, pero con gran amor te espera. No te olvides de mi Cristo, y de toda tu familia, y también los que te amamos. No te olvides de mi Cristo, y de toda tu familia, y también los que te amamos. No te olvides de tu patria tan querida, y de tu pueblo, aunque pequeño, pero con gran amor te espera. Suelta la mano, aleluya. Bendice Señor a los que están en los Estados Unidos, protege los guardanos y prospera los padres, que no se olviden de ti Señor. Bendice Señor a los que están en los Estados Unidos, protege los guardanos y prospera los padres, que no se olviden de ti Señor.